hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo un bizcocho de plátano que está para chuparse los dedos si lo quieres hacer te dejo los ingredientes acá abajo en la cajita de descripción al final del vídeo comenzamos contamos el molde que vamos a utilizar que es de 22 centímetros con mantequilla los bordes la base y el medio lo rociamos con un poquito de harina lo movemos un poquito pero reservamos pelamos cuatro plátanos que si están maduros mucho mejor lo cortamos en rodajas y los ponemos en un bol le añadimos 80 gramos de azúcar y 80 gramos de azúcar morino en los chapados mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a mi gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva eso ya lo tenemos añadimos dos huevos y batimos todo una vez también integrados añadimos 120 mililitros de aceite una cucharada de esencia de vainilla y por un tamizador ponemos 220 gramos de harina 12 gramos de levadura y lo tamizamos lo mezclamos pero con las varillas apagadas y así no se levantará tanto polvo después lo batimos hasta que se integra la arena completamente y por último añadimos nueces machacadas y así le da un sabor espectacular lo mezclamos y ahora tenemos nuestra masa lista la vertimos en el molde y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 40 minutos y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 40 minutos está frío completamente ponemos la mano encima y le damos la vuelta y gracias a la mantequilla y la harina sale fácilmente ponemos un plato encima y voilà aquí lo tenemos mira qué maravilla y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro más importante el interior como las personas mira 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 es una pasada y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí y para ti cuanto lo harás es una delicia si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscribirte al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao